Muy, 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 muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Me imagino que obstinado, vueltos un culo, arrecho, indignado. Pero bueno, la cortesía siempre por delante para nosotros aquí desde 20B Noticias al Día informando. Bueno, informando noticias justas y veras en donde nosotros cumplimos una ardua tarea, aunque ustedes no lo crean, de transmitir siempre con honestidad la información. Pues para lo que hoy es tendencia en Venezuela con el caso de la suspensión de los servicios de DirecTV, es triste. Es triste porque nuevamente se nos siguen privando nuestras necesidades, nuestros derechos, nuestras comodidades. No hay nada que este gobierno haga bien. No hay nada que le salga bien. Y bueno, desde Estados Unidos sigue apretando, como se dice coloquialmente, el alicate. A toda esta cuerda de vagos, ineptos, corruptos en el gobierno. Esto es un mensaje para todos, para todos nosotros. No podemos seguir permitiéndonos que nos priven de todas las comodidades, de todos nuestros derechos, de todos los servicios básicos que están careciendo aquí en Venezuela. Las personas que por las redes se burlan, sacan críticas de que esto no se puede, de que todo es una perdera de tiempo. Mira, perdera de tiempo es que agarren por las redes y estén todo el tiempo sacando negatividad. O haciendo críticas y no aportan nada. Yo considero que todos debemos poner un granito de arena por Venezuela. Todas las masas aquí en Venezuela, como ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, representan un gran riesgo para el gobierno. Caracas tiene la principal responsabilidad de que esto sea un objetivo claro. Y es que acumulen la mayor cantidad de venezolanos y se dirijan hacia Miraflores. Exijamos nuestros derechos. Si no van ellos a cumplir nuestros derechos, ya ellos no tienen nada más que hacer ahí. Y ustedes muy bien saben que desde cuándo nos vienen privatizando ese derecho. No los ponen es todo más difícil. Todo aquí en Venezuela es un caos. Todo en Venezuela es un desastre. No hay un día que nos paremos con la zozobra de qué va a pasar hoy. Qué nos van a quitar hoy. Qué se va a poner más caro el dólar. Qué nos van a quitar el agua. Qué esta semana nos quitan la luz. Todavía sigue el problema con la gasolina. Entonces no podemos seguir viviendo así. ¿Hasta cuándo permitimos o permitiremos, mejor dicho, toda esta problemática? Nos están lanzando a un precipicio sin retorno. A una Cuba ya mencionada bastantes veces, ya creo yo. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, lo que hoy es tendencia con lo del DirecTV. ¿Es por qué? Por las sanciones, obviamente. Porque hay canales del Estado que se tienen que transmitir por DirecTV. Y DirecTV no puede. DirecTV es una empresa americana que no puede permitir transmitir canales del Estado porque ellos están sancionados. Y principalmente cuando hablamos de sancionados es de PDVSA TV. Y el canal del Estado venezolano de TV. Son canales que son agrios. Son nocivos para todos nosotros los venezolanos y lo sabemos. Y bueno, no es el agrado de DirecTV y entonces es el accionante de esta problemática. Y por eso ellos deciden marcharse de Venezuela. Para las 6 millones y media de personas que tienen servicio de DirecTV. Quédense tranquilos porque va a haber un reinicio de sistema. O sea, van a cambiar desde el servidor. No van a suspender el servicio de DirecTV. Sino van a hacer unos ajustes para retransmitir DirecTV pero con otro servidor. Lo van a hacer a través de Colombia. Porque ellos se van a mudar hacia Colombia. Bueno, tantas empresas que han hecho eso. Ya se han ido demasiadas empresas de aquí de Venezuela. Entonces, vamos a seguir permitiendo esto a los venezolanos. Nos vamos a acostumbrar ahora a que nos quiten más y más las cosas aquí. Entonces, un fuerte mensaje a todas las personas que critican pero no aportan nada. Deberíamos exigirle más a los líderes políticos de la oposición de que se apreten bien esos pantalones. Y ya decidan ya con acciones contundentes el cese de toda esta locura, de toda esta miseria en Venezuela. Una de las alternativas más claras hoy por hoy que podemos hacer aquí en Venezuela es el alzamiento del pueblo. Civilmente, alzamiento es que no. Vayamos todos a Miraflores a exigir ya el cese de este régimen inepto. El cese de este presidente inepto. Este gobierno corrupto. Y que se vayan para el carajo. Que ya esto no se aguanta más. Por favor, difundamos este mensaje. Por favor, vamos a llenarnos de gallardía, de valentía. Ya es imposible seguir viviendo como estamos viviendo en Venezuela. ¿A dónde quedan los más desamparados aquí en Venezuela? Que están preocupándose del día a día cómo van a llevar comida para su casa. El tema de la luz, el tema del agua, el tema del gas, el tema de la gasolina. Siempre se están haciendo la vista gorda con el tema de la gasolina. Entonces pongamos un parado a todo esto. Cuento con cada uno de ustedes que está viendo este video y retransmitamos este video. Lo difundamos por todas las redes y hagámonos notar, por favor. De verdad. Cada vez que sale el sol aquí en Venezuela es una problemática para todos nosotros porque nos paramos con la angustia de que va a pasar aquí en Venezuela. Que nos van a quitar. Entonces ya basta. ¿Ok? Vamos a activarnos, señores. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Se les quiere. Desde 20B Noticias al Día. Estamos informando.